Y a Francis, vamos a pasar a Geryan, que está con nuestro invitado del día de hoy. Adelante, Geryan. Así es, estamos con el comerciante Eufemio Vargas Lima, con quien vamos a conversar sobre diversos tópicos, específicamente sobre la situación, ¿verdad? Tenemos por aquí los importadores, que según tenemos información no están despachando los productos de primera necesidad hacia San Francisco de Macorís. Y vamos a contratar qué tan cierto es y cuál es la situación que se está dando. Buenos días, Eufemio. Buenos días, directos, amigos. Y a Carolina también. Buenos días, eufemio. Nosotros, en la semana pasada, hicimos el anuncio de que lo llevamos hasta la falta en instancia y también ante el Consejo Nacional del Comercio y ante el Pro Consumidor, que la industria y los importadores no estaban enviando mercancías a San Francisco de Macorís porque los transportistas de ellos propios no quieren venir con los transportistas públicos tampoco quieren venir. Entonces, hemos llegado a un acuerdo donde les decimos que solamente envíen el transportista, el chofer, que no envíen a vida antes ni nada, que nosotros la descargamos aquí. y otra mercancía la estamos yendo a buscar. Entonces, esa fue la propuesta que hicimos. Hoy, vemos con mucho agrado que viene a comenzar a llegar al camión a San Francisco ya con mercancía, con estas condiciones de que nosotros descargarla y solamente que venga al sector y que si quiere se quede dentro del camión. Porque ellos piensan que un gran tipo de coronavirus anda en el aire. Y eso no es así. Tengo contacto cerca de la gente. Así que agradecemos a las industrias y a los importadores que han hecho caso a nuestra petición y a ustedes, a través de los medios, han movido esto. Y hay un programa que es donde yo primero lo vi, el programa de Están dejada, que hablé con Carolina y con Fran. Y ellos, desde ahí comenzaron a llamarnos, de qué pasaba, de qué pasaba. Por eso es tan bueno que las cosas se digan a través del teleno. Porque todos los retos del teleno se ven a nivel nacional. Pero estamos más contentos porque está llegando mercancía y va a llegar más. Ok, hermano. El pleito que teníamos, lo que estamos dando gracias porque está llegando. Don Ophelia. Francis Rodríguez tiene una pregunta. Adelante, Francis. ¿Es posible que esa situación encarezca a los productos de primera necesidad y los comercios locales se tengan que ver obligados a aumentar? Porque hemos visto un aumento desmesurado en muchos productos. ¿O qué usted entiende que ha debido de suceder? Porque creo que en la pandemia los precios debieron de estar congelados y hoy tenemos un comerciante más barato. Le pregunta Francis que si entiende usted que esta situación puede provocar un aumento en los precios de los productos. No, porque productos están en abundancia. Lo que sucede es que incluso las industrias han justificado también el hecho de que no quieran venir los transportistas. que el personal de ellos estaba trabajando solamente en medio tiempo porque tienen que irse temprano por el asunto del toque de queda y que algunos no van porque son mayores de edad. Pero eso se va a ir solucionando y no ha habido alta. Solamente se han producido alta en productos de largo como los limones y cosas así. Pero a nivel de provisiones en las que nosotros vendemos la cosa solamente era la escasez pero los precios han seguido totalmente igual. Gracias a Dios. Don Femio. Correcto, correcto. Don Femio. Adelante Fulvio. Fulvio le tiene una pregunta. Sí. En las soluciones a la pandemia que se han buscado en San Francisco de Macorís ¿han integrado el sector comercio que usted representa? Le pregunta Fulvio que si en las soluciones que se han buscado contra la pandemia aquí en San Francisco si se ha incluido al sector comercio. Las funciones. No, las soluciones. Las acciones que está llevando a cabo el gobierno si se ha incluido el sector comercio. Sí, incluso han estado limpiando y higienizando los frentes de los negocios. Nosotros hemos también reciprocado eso haciendo lo mismo dentro del establecimiento. Se exigen las macarillas y los guantes a los empleados y a la gente que van a comprar. Particularmente nosotros en nuestra empresa hemos puesto la política de que solamente atendemos pedidos por correo por whatsapp y por teléfono para no tener la presencia de tanta gente ahí para que no vayan a contaminar los empleados o los empleados contaminados a ellos. Entonces, para evitar eso la cercanía solamente estamos atendiendo pedidos por teléfono whatsapp y correo electrónico para entonces enviárselo a su casa y que la gente no tenga que moverse a buscarlo para ver las menos personas que tengan que andar en el medio. Don Enfrento, una preguntita. Adelante Carolina. En relación a la posición que ha asumido este fin de semana el colectivo que se ha formado acá en San Francisco de Macorís sobre posibles iniciativas de manifestaciones dándole una fecha hasta el 22 de este mes es decir hasta el miércoles al gobierno y al ministro de salud pública o sea, al presidente y al ministro ¿qué opina usted sobre esto? Esas posibles iniciativas que teniendo el protocolo en cuenta y demás tomarían ellos de no dar respuesta a estas solicitudes. ¿Usted pudo escuchar Eufemio? No, no, no. Bueno, Carolina Medina le pregunta sobre el ultimátum que dio el colectivo al gobierno de la República Dominicana con relación a la fecha del día 22. Se dieron un ultimátum para entonces iniciar algunas verdad acciones. ¿Qué tiene usted opinar en torno a eso? ¿Tú sabes que este tiempo no es un tiempo de crear conflictos ni de buscar conflictos? ¿Pero usted está firmando ahí aparece el nombre suyo Eufemio? Lo que pasa es que cuando fue a formar el colectivo me preguntaron el nombre que yo podía decirlo con mucho gusto pero realmente el colectivo lo que debe excluir pero eso por ejemplo de manifestaciones pero no en ningún momento que haya confrontamiento en las autoridades nosotros porque son tiempos de soluciones son tiempos de paz son tiempos que tenemos que ayudarnos unos a otros y el Estado ahora mismo hay que ayudarlo a resolver la situación que tenemos porque el Estado somos todos entonces el gobierno es parte del Estado la gente que está en el gobierno son empleados nuestro nosotros los ciudadanos somos los que lo pagamos por lo tanto tenemos que ayudarlos a que esto llegue a feliz término y que lo que puedan o podamos quedar vivos que contemos la historia de lo que ha pasado pero que nada que pueda buscar buscar choques ni físicos ni verbales son momentos para ellos Eufemio entonces con relación a ustedes como colectivo y también como sector comercio ¿qué entienden ustedes que ha faltado en San Francisco de Macorís y en la provincia de Duarte para combatir el COVID? Yo pienso que una de las situaciones que hay que hacer para alejar la gente es que el toque aunque sea por tres fines de semana y el Estado de Domingo las 24 horas de esa manera esos tres fines son de desconfeccionamiento y la gente no sale mucho a la calle y de a el lunes a jueves para que la gente se abastezca de productos y pueda hacer una indigencia siempre guardando el protocolo que dijo el Ministerio de Salud Pública pero que pienso que hay una medida extrema pero es necesaria para una solución que el toque de queda está los 24 horas viernes sábado y domingo usted verá que con tres o cuatro fines de semana aquí el toque de queda comienza a bajar realmente la cantidad de infectados pero realmente nosotros tenemos muchos infectados porque había mucha gente en fila para hacerse las pruebas yo creo que esto va a comenzar a bajar la cantidad de personas primero porque la mayor parte de la gente estamos tomando precauciones y segundo porque ya se han hecho muchas pruebas y los que han salido de positivo ya se parecen de positivo y que han salido de negativo ya se han salido de negativo o sea que me parece que el boom que tuvimos eso va a ir bajando con la gracia de Dios contempla Juan era una preguntita Eugenio contempla el empresariado hacerle pruebas aunque usted me lo ha preguntado quiero significar que San Francisco tiene que unirse para que el gobierno presione a la compañía Moned y compañeras para que devuelva el dinero a esa gente mayor enferma que no tienen que comprar alimentos que no tienen que comprar medicina y que se están muriendo algunos porque los niños operaron con los cuartos de ellos con el ahorro de decenas de años por lo tanto y ellos por eso el gobierno presiona a través de las instituciones y de justicia y ellos no tienen el dinero efectivo que yo sé que tienen mucho es bueno que traten de investigar y coger los activos que tienen los activos para convertirlo en dinero para irle dando aunque sea el 25% de lo que la gente tiene en lo que llega al efectivo y ese dinero va a circular y mucha gente podrá comprar su medicina y podrá comprar su alimentación así es Julio tú tenías una pregunta sí sí que si el empresariado de San Francisco Macorís contempla hacerle prueba a sus empleados Eufemio le pregunta que si el empresariado de San Francisco contempla hacerle pruebas a sus empleados normalmente se le hace se están haciendo pruebas lo único que se están haciendo pruebas paulatinamente porque si tú tienes 60 empleados no vamos a mandar los 60 juntos pero en partida de 10 puede hacerlo para no parar el trabajo porque nosotros nos hemos indicado el trabajo ahora pero además de que se están tomando las precauciones además de que se le está poniendo mascarilla que se le está poniendo guantes se están inginizando los camiones se están inginizando los pasillos todos se están mandando a hacer pero por sección pero de 10 en 10 y de 6 en 6 se está haciendo porque no se está en saber con quién contamos con quién contamos en buena porque nosotros tenemos ahora mismo alrededor de 12 empleados fuera conseguieron positivos ya eso se aparta hasta que termine la cuarentena esto va mermando realmente la disponibilidad de empleados para trabajar pero es necesario para que puedan curarse y que no contaminen el resto realmente desde la humanidad la persona que ellos tocan gracias a Dios de los empleados que han sido tocado con esta enfermedad ya varios varios han sido dado de alta y están en su casa gracias a Dios tranquilamente correcto bueno pues muchísimas gracias a como fue Mio Vargas quien es comerciante aquí de San Francisco de Macorís una persona que siempre se mantiene verdad en el pueblo y así es un comunitario así un gran comunitario el señor don Ufemio Vargas así que gracias don Ufemio bueno adelante no quédate ahí veo veo muy interesante que dicen nuestros amigos del whatsapp quiero quiero darle una opinión sobre lo último que dijo Ufemio ajá es que llama la atención la al gobierno para ver si puede ayudar o a presionar a la gente de MUNED que por lo menos esas personas de baja de bajo monto que son personas mayores que tenían 100 mil 200 mil pesos se le pueda ir dando y saldándole yo creo que es muy atinada la propuesta de don Ufemio que creo la empresa puede hacerlo y y debieran de hacerlo porque hay mucha gente que está pasando mucha necesidad y que dependía de esos chelitos así es pero acuérdate abogado que eso está en manos de los jueces sí no pero ellos han ido haciendo pagos han ido haciendo pagos extraordinarios ajá pero yo no sabía nadie sabía yo no sabía eso sí ellos le han hecho pago a personas ah pero qué bueno saber eso es